Si es pues aquí estamos lo que es en el barrio Concepción en el recorrido de lo que es la carroza de melissa primera reina de la casa de la cultura 2017-2018 vean ahí hasta con unas sombrillas para abarcar más los pasos para que se returce con unas sombrillas para abarcar más los pasos para abarcar más los pasos para que se returce con unas sombrillas a las muscles de las pulsadas cuando la gente se returce en el barrio con solamente por una cama y 조garran en estos 7 grados bauman ¡Buenas noches! ¡Premieras sobrecancas! ¡Invitación para esta la estrada de la noche! ¡Que nos salga familia! ¡Disfruta de este segundo saludo! ¡Como Dios! ¡Amarazzo! Ahí en el parque central de Ciudad Barrio ¡Y mañana! ¡La presentación! ¡La Acachiva! ¡Donde estará! ¡Guarda mucho! ¡Muchos entrenos y sorpresas! ¡Así que esto no termina! ¡Esto continúa! ¡Así que buenas noches! ¡Amigos del Barrio Montación! ¡Es la casa de la futura! ¡Se les saluda! ¡Así que no lo sienten muy grandemente! ¡Se han trabajado de ver las memoristas o de darle conmigo a decir al niño o de decir al niño lo que se hagan ¡Pues saluda a ver la levierza de Ciudad Barrio! ¡Como es Mélis Apurina de la futura! ¡Felicidades de la casa de la futura! ¡Al barrio Concepción! ¡Uuuu! ¡Qué maravaro! Saludos especiales para Javier alias Douglas que siempre sale ahí a disfrutar ahí está, ahí está, Javier ¿Qué pasa, papá? Vamos aprovechando, va a ser famoso y con ellos Muy especiales aquí para Rura, Javier con serio, Rura Adiós Muy especiales para ustedes que siempre salen Es la Casa de la Cultura que les saluda a esta hora invitándoles a que nos acompañen en este bonito recorrido por supuesto les hacemos la invitación para que el día de mañana nos acompañe que es a Castillo de la ARL que se hace presente en esta fiesta patronal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así culmina lo que es la carroza de la Cajada Cultura. Espero que les guste este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!